¡Hola, cuidadores! Y bienvenidos a su podcast favorito, Cotilleo Bichero. ¡Hola a todos! ¡Ay, Dios! Buenas noches, días, tardes, a la hora que ustedes estén bien en casa. Lo que sea, día que sea, día de la semana, año. Hace mucho que no nos vemos. Estabas morida. Pero sobreviví como boca. Desde la era de hielo. Resucitaste cual fénix de entre las cenizas. Sí, es el tercer día según las escrituras. ¡Ay, pues fíjense que me batió un mosquito! Y valí madre por dos semanas. No se lo ha dicho a nadie. El dengue es culero. ¡Ay, pero pues bueno, aquí estoy! Sanita, sin condición física, pero sanita. La condición física se recupera con ejercicio. Es sanita, con nuevo, lujo. Me corté el pelín, porque la verdad ya estaba... Muy largo, me ya me estorbaba y con el calor de Yucatán era insoportable. Ahorita lo puedes tener suelto por el frente frío. El frente frío. En la des que dicen acá. Y pues me dejé el chiquito. Comenten a ver qué tal me veo. Yo me veo muy rara, la verdad. Tus fans se van a... Se van a ir al baile. Digo, si mi novio lo hizo. ¡Depasía información! Está bien. Luego yo te digo cosas peores. Les voy a dejar al final un blooper que acaba de pasar. Sobre chile. Qué oso. Ah, bueno. Muchos de ustedes nos estaban pidiendo. No sé que también nos estén escuchando porque cambiamos de micrófono. No sé dónde quedó el otro. Pero nos están pidiendo que regresemos a los chismes. Ay, qué raro. Chismosos. Chismosos. Ay, qué raro. Con garrota de mase. Así es. Está bien. Lo piden, lo tienen. Sin algún... Yo no lo había pensado con la purgita. Ay, sí, pero los demás los conozco. Son bien puercos, seguramente. Pero bueno. El caso es que no habíamos sacado chismes porque no nos habían llegado chismes buenos. O sea, sí habían llegado chismes, pero... Era lo mismo. Y como que, no, no, no. Vamos a cambiar. Necesitamos algo nuevo. Y durante mi etapa de la morición, pasaron muchos chismes. Y justo hace unos dos días, pasaron más chismes. Entonces, vamos a seguir sacando los chismes. Ay, de Tocho Morocho. ¿Quién inicia? Tú. Ah, siempre yo inicio. Bueno, de los más recientes, aquí ya saben, es más que nada para que yo exteriorice. Es para sacar el foie. Es para sacar el foie. No tengo nada en contra de mis clientes. De hecho, tengo mucho cliente que está feliz con sus compras. Puedo asegurar casi el 99% de mis clientes están felices con sus compras y con sus viejitos. Con sus favoritas, con todo lo que yo hago. Muy pocas veces he tenido, no rozones, pero sí, este... Problemillas con ciertos clientes. Entonces, hace unos días, se asomó, y obviamente Gilda y yo nos empezamos a cagar de risa por lo que pasó. Llegó un fulanito, y este fulanito, así todo tranquilo, me dice, Oye, fíjate que veo que tiene poros femorales, y creo que es macho el gecko que me diste. Y la verdad, honestamente, yo no recuerdo nombres. Entonces, ubico a los geckos de cada determinado tiempo porque, pues, ya son bastantes gequitos que he vendido. Entonces, prácticamente ustedes me tienen que decir como que algo específico que haya pasado para que yo recuerde y ubique. Entonces, cuando él me dice eso, yo pensé que era otro más del montón que me estaba pidiendo que sexe a su gecko por medio de Facebook, lo cual yo no hago. Eso lo hago únicamente en consulta, por foto no sexo animales. Entonces, obviamente me lo muestra y me dice, no, es que es un gecko que yo te compré y me habías dicho que era hembra. Y yo, ah, ok, ya sé quién eres. Entonces, cuando me dice eso, yo le veo los poros femorales, pero no le veo los semipenes. Hay algunas hembras, cuando se hacen los sexados, que pueden tener marcadores de macho. Pueden tenerlo, pero eso nada más lo puedo ver en persona. En una foto, pues, me puede fallar la vista y decir, no, pues, es un macho, pero puede ser una hembra, ¿saben? Bueno, para salir de dudas, igual pueden usar la técnica, y obviamente en geckos ya un poco más maduros, la técnica de la lámpara, que se marcan los semipenes. Así que hay otra luz que se marcan los semipenes. En una cría no es tan seguro, porque hay machos que los semipenes aún los tienen muy juntitos, y hasta que crezan, ya los separan. Entonces, te puedes ir por esa tangente de pensarle, ¿no? Entonces, resulta y resalta que después de que él estaba terco y terco con que era macho, yo le dije, mira, pues, ¿sabes qué? Tienes que llevarlo con el veterinario, revisarlo, etcétera, porque una foto, pues, no me puede ayudar mucho. Y le expliqué justo esta gran diferencia. Por ejemplo, hay hembras que se les puede marcar, hay hembras a las que no se les marca los poros femorales. Hay hembras que pueden tener hasta un falso bulto, muy parecido a los semipenes, pero nada más significa que son hembras muy quesudas. O hembras calientes que se ocuparon a altas temperaturas, pero siguen siendo hembras. Pero al macho sí se les marca mucho los semipenes. O sea, a la hembra tantito, al macho un montón. Es una diferencia muy notoria. Y con lámpara, más aún. Así es. Entonces llega y ya me dice, no, es que sí es macho y me siento muy frustrado porque yo te pedí hembra. Y en su momento, estamos hablando de una cría de esta temporada, en su momento yo le había mencionado, que parecía hembra, fue incubada para hembra, pero aparte los Super Snow y los Snow, o el gen Max Snow en general, hace lo que se le pegue la gana a lo que tú lo incubes. Puedes incubarlo para machos y salen hembras, puedes incubarlo para hembras y salen machos. O sea, hacen lo que se les pegue la gana, específicamente hablando de esa fase. Muy raro de las otras, pero puede pasar. Hay ciertos porcentajes que a pesar de que nosotros incubemos para hembras, pueden salir machos. Ok, pues para machos y resulta que fueron hembras, ya me pasó. Igual a mí ya me pasó. Y no era Max Snow, o sea, siempre hay un margen de error. Siempre hay un porcentaje que no te puede salir específicamente lo que tú pides. Entonces, justo yo le mencioné cuando se la vendí, hace unos ya cuatro o cinco meses, si no estoy mal, ya no me acuerdo. El bicho ya debe tener por ahí de los seis meses si no estoy mal. Se la vendí, creo que desde el mes y medio, dos meses. Y obviamente, pues ya pasó bastantito tiempo, ¿no? Entonces, cuando viene y me dice, no, es que estoy súper frustrado porque yo te pedí hembra y se arruinaron mis proyectos y que no sé qué y la, la, la. Entonces, yo le mencioné. Pues yo ya te había mencionado que parecía hembra y aparte era muy pequeña para que te la puedas sexar al 100%. Tampoco tengo mi visión de águila aún. Por algo soy ñofe, por algo tengo lentes. Y aún así, en crillas muy pequeñas, siempre hay un porcentaje, hay un margen de error. Ajá. Así es. Para asegurarla, es más o menos hasta que los biches tengan como tres, cuatro meses. Antes de ese tiempo, muy difícil que puedas darle. Hay ciertos secretos o tips para poder hacer los sexados, pero pues igual puede que no funcione tu vista y le cantifles por allá. Pero bueno, X. El caso es que viene después de eso, de lo que yo le mencioné, y me dice, no, pues ¿sabes qué? Quiero un cambio o un reembolso de mi dinero porque yo te pedí hembra. Y yo así de, ¿qué? De hecho, cuando ustedes adquieren a uno de sus bichos, les hago firmar un contrato en el cual menciono que una vez que son las ventas, desde el momento que tú apartas al bicho, no es reembolsable absolutamente nada. Lo terminas de pagar, menos va a ser reembolsable y tú estás firmando ese acuerdo. Y si no lo firmas, de todas maneras, también dentro de la nota del animal, aparece hasta la parte de abajo. Y si no leen sus notas, muy mal, porque en sus notas los tengo estipulado, que las ventas son finales y no existen reembolsos. Así que pues, obviamente, dije, bueno, no voy a ser tan culera con este cliente. Vamos a darle una opción. Y le dije, bueno, tengo una hembra no super snow, tengo una versión snow bell en hembra, te puedo hacer un descuento en ella. Y pues, obviamente, este fulanito se ofendió y no me contestó, lo cual está en todo su derecho. Pero pues, tampoco yo voy a estar haciendo un gran argüende, porque pues, no es la primera vez que me quieren ver la cara. Así es como que, güey, si me hubieras dicho de que no se te llegó y la tuviste en menos de 15 días, y me dices, no, tú sabes qué, si es macho, dame el cambio, porque yo quiero una hembra. Bah, ahí veo cómo le hago, pero te hago el cambio, por ser buen pedo. Pero no vengas después de unos cinco meses a decirme, oye, me haces cambio y reembolso después de que ya tienes albichos desde hace como mucho tiempo. Es como que, no, 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 no. ¿A quién le hicieron eso? Aceptaste, o tú me lo contaste, pero no de ese, de otro. Que después de un tiempo, o alguien me lo contó. No sé, como hablo con varios de, de amigos, clientes, dentro del mundo bichero. Ah, ya me acordé, ya sé quién fue. Fue el gambo, el gambito. No, que le contaba, o sea, que me contó, en esas platas de las bicheras, de alguien que compró una pogonita, y la mandó bien. Obviamente, si el animal, mandándolo, llega, lo recibe, si está mal, pues tienes todo el derecho a reclamar. Oye, el animal me lo, pues llegó mal, se ve enfermo, tiene diarrea, este, está decaído, y pues ya tú ves qué hacer, oye, pues lleva al veterinario, este, o haz esto, bla, bla, bla. Pero no, pasan los meses, este, de, y tanto tiempo, tres meses después, ya no me acuerdo exactamente qué tiempo me dijo, sale, sale la persona, oye, la pogona está decaída, así como que tres meses después, o sea, tres meses después, puede pasar todo. Está decaída, no come, así como que, no, es tu culpa, devuélveme mi lana. No me acuerdo si sabes, porque no me acuerdo, porque a mí se me olvida todo. Y me preguntó, oye, ¿tú qué harías? Y yo ya le conté un caso mío, ¿qué pasó? Pero no con reptiles, con un ave. O sea, tres meses después, es como que, oye, mi hijito, o sea, no, ya no. Ya no cuenta, o sea, pues cuenta, porque pues, no sabes en primera cómo lo tiene, qué parámetros maneja la persona, luego, son pocos, pero hay clientes que les explicas cuál, cómo debe de seguir, cómo es la pauta seguir de temperatura, de cuidados en general, o sea, porque al menos Gilda y yo nos encargamos de literalmente las veces que ustedes vengan y nos pregunten, vamos a aclararle todas las dudas. Aparte, les entregamos una ficha de cuidados que jamás leen y se los tenemos estipulados sobre temperaturas, qué tipo de materiales, qué tipo de terrario, qué tipo de accesorios, si necesitan o placas, sí, qué tipo de placas, qué tipo de enriquecimiento, absolutamente les explicamos todo. Y si no entienden algo de la ficha y de la otra información, porque yo a veces les paso videos de los de Silvana o los de, para complementar, los de Metripedia, de Ale, y si no entienden algo, lo preguntan y hacen todo lo contrario. Si les dicen, estás en media Yucatán, ponle un foco de 40 watts. Le ponen uno de 70. No. O de 100. Le ponen el de 100 de Petco. Obviamente en Petco lo que les importa es vender y entonces obviamente te van a ensartar un foco de 100 watts, creo que no los han estado trayendo ya. Después de quién sé cuántas muertes habrán habido, porque ya pasó hace años. Le ponen un foco de 100 watts y resulta que la pogona se les muere. Y luego salen con que se me murió. Entonces obviamente uno tiene que ir indagando. A ver, yo el animal estaba bien. Yo mandaba videos. El animal lo entregué perfecto. Y ahora resulta que se murió. Dos semanas después. Es que estaba con la boca abierta. Es del terrario que compré de Petco. Muéstrame la caja del foco de Petco. O muéstrame el foco de Petco donde dice el huataje. 100. Valiste. Ahí sí fuiste. Porque yo te dije el foco de 40. O sea, le dije, no le vayas a poner. Les digo, no le pongan uno más alto. Hablando de Mérida y Yucatán. Porque aparte tampoco compran los termómetros. Que donde les decimos, midan sus temperaturas. Si ustedes no miden la temperatura, pueden elevarse. Y no van a poder apagar a tiempo, por ejemplo, focos en el caso de Bogona. Si se van a trabajar, el animal se queda ya. Es tremenda deshidratación. Se han cochado. Entonces es lo mismo. Si en esos tres meses la persona no tuvo un manejo adecuado. El animal se impactó porque la temperatura en la zona hotspot no era la correcta. Y estaba más baja. Pues, ¿qué le haces? Así es. Como yo tengo el caso de la... Creo que ya lo había... No me acuerdo si ya lo había contado. Es de la ninfa. No me acuerdo. Hace unos... Hace varios añitos de las ninfas que crío. Yo vendí una ninfa. Criada a mano. La llevo a entregar. La entrego. Todo bien. A los tantos días me dicen, oye, la ninfa tiene el ojito rojo. Este... O sea, como una irritación acá. Me la contaste a mí. No les se la saben ellos. Y creo que a Gambito se lo dije. Igual. Bueno, hablamos de la pogona. ¿Tiene algo acá? Ah, ok. Me muestra la... Creo que me muestra la foto. Ok. No había pasado ni los 15 días que le doy. Mira, vamos a hacer esto. La ninfa no sabemos si se lastimó durante el trayecto porque iba en una cajita. O si se lastimó. Llévala al veterinario. Lo que nos hace caso. Y lo que te vaya a costar, yo lo voy a pagar. Es más, yo voy a hablar con... Era con Tony. Y yo se lo voy a pagar. Hablé con Tony. Le dije, oye, Tony, si te llega una persona con una ninfa, la persona se llama tal, me avisas y me mandas la cuenta a mí en el momento. Y quedamos en que la persona, ah, ok, nunca llevó a la ninfa. Entonces, obviamente, o sea, si te están dando... Por mi cuenta iba a correr la consulta del animal. Algo que a lo mejor se podía solucionar así. No la llevaron. Por el motivo que sea... Porque es un animal, es un ser vivo. Puedes tener mucha chamba. Buscas un tiempito para poder llevarla en tu descanso. Porque hablen... Ahí abren todos los días. O sea, no hay excusa. Porque está muy lejos. Ni modo, yo me moví en camioncito para llevar a los animales. Ni modo. Agarras un camioncito al centro y ya de ahí agarras para la veterinaria. Si la consulta te va a salir gratis. Nada. Pasan los meses. O sea, le vuelvo a escribir al día, Oye, ¿cuándo vas a llevar a la ninfa? Sí, no sé qué. Cuando tenga chance. Es el de todos. Cuando tenga chance. O sea, terrible. Cómo me chocan ese tipo de clientes. O propietarios en general de pacientes. Es que no tengo chance. Y ahí no era por falta de dinero. Aparte es, no tengo chance. No le interesa. No lo van a llevar. Ya los conozco. Ya sé que son así. No es porque dijeras, ok, no tiene dinero. Pero yo lo iba a pagar. Y yo con el dinero separado por cualquier cosa. Y obviamente, pues, yo me ocupé en otras cosas. Mi mente se fue en otras cosas. Tres meses después, o no sé en cuánto tiempo después. Seis meses me voy a escribir. Ay, la ninfa no quedó bien. Que no sé qué. Y yo así. La llevaba hasta el veterinario. No, no metió chance. Que no sé qué. Le dije, mira, llévala. Le volví a decir, yo lo pago. Yo ya te había dicho que yo lo pagaba. Llévala. Pero es la última oportunidad. Es la última oportunidad que voy a dar. Porque no puede ser posible que en tanto tiempo después no hayas llevado al animal. Normalmente el animal ya todavía más fregado del ojo. Llorando y ahí. Toñengo. Ah, ok. No sé qué. O sea, ok. Así como que, wey, si te estoy diciendo que yo lo voy a pagar, ¿cuántas llévalo? Le dije, los medicamentos te los incluyen. O sea, en el costo. Yo lo voy, yo lo pago. Pásala. Pasa más de un año después. Subo mi publicación de mis ninfas. Y no sé qué. Y una etiqueta. Ay, muy bonita. Es que no sé qué. Y me consta. Criadas con amor. Ah, es cierto. Él es el primer hater. Sí. Y me ponen. Ay, y esas sí las das sanas. No como la aquella que me vendiste. Y yo como te no tenía. Te dije, ah, a mí no me vas a hacer. No me vas a hacer esto. Me alboroto. Me alboroto. Y le puse. Porque ahí sí fue su irresponsabilidad. No fue mi. Es una pendejada de ellos. Ajá. Así como. Y sí le puse. Oye, yo te ofrecí que la. Pagar la. O sea, pagar el veterinario. O sea, también querías que fuera a tu casa, la recogí y la llevara al veterinario. Que sí hay, hermana. Sí hay algunos que son así. Pues no. Y sí le contesté. Y así como que. O sea, ya un año después. Y no sé si el animal se vivió o se murió. No. Ya. O sea. No. Las cosas no son así. O sea. O sea. O sea, por lo general siempre cuando nos reclaman indagando es cuando empezamos a descubrir. Ah, este pedo no es de nosotras. Viene directamente del propietario. O sea, es propietario. Tú fuiste el que la cagaste. No digas que nosotros. Porque hasta eso. Hilda y yo me entregamos a los bichos hasta con medicina preventiva. O sea, yo me aseguro de que los bichos de Hilda estén súper sanos. O sea, no se hacen entregados. Pasa lo mismo conmigo. Por ejemplo, ahorita las crías que tengo que ya te activaban están yendo para los seis meses. Ya les toca su primer chequeo de coproparacetoscópico. Entonces prácticamente mis bichitos que se están llevando están sanitos. No tienen absolutamente nada. Y obviamente eso. Mucha gente. Ay, me picó. Ay, Dios mío. Me picó. Me picó tu boca. Obviamente esa gente pues no lo ve o no lo valora. Pues sí. Y obviamente dentro de eso pues. Cobra. Ya está dentro del paquete del animal. Dentro del costo del bicho. Exacto. Un animal que te va a llegar sano. Está por ejemplo. Aprovechen ahorita que tenemos descuento tanto Hilda como yo en los bichos de Wild Carey de Pet Zone. Tenemos el 30% de descuento. Momento. Momento de promom. Marketing. De marketing. Entonces tenemos el 30% de descuento en los bichos. Hilda tienes las reproductoras en venta, ¿no? Solo una tiene dos años. Y en julio tú le fue cuando tú, Julio, tú le hiciste sus copros y su medicina preventiva. Así que están sanos. Están al día. Y en mi caso pues tengo tanto crías como reproductoras disponibles para venta. Sí, aprovechen, aprovechen. Así que aprovechen. Ya están crecidas, ya no tienen que crecer. Sí, literal. Ya. Ya se están recuperadas. Se recuperaron bastante rápido esas hembras. Ya están listas para volver a entrar a la siguiente temporada. Y de todas las que tengo, ninguna ha tenido crías. Solo la hembra de dos años que es la mamá de varios de mis fosfitos, de mis fosfosfosfosfos. Aprovechen que la genética está chida. Y solo la ha tenido dos veces en dos años. O sea, una vez por año ha tenido crías. O sea, está tal si en la mares. Las demás son virgencitas, ya listas, los machos sí están trabajados, o sea, ya han tenido experiencia, no son vírgenes, pero bueno, el macho no se desgasta tanto, no es como que los haya súper trabajado, pero bueno, a eso iba lo de la, o sea, te están ofreciendo esta opción, o sea, te dan esta opción, que aún a ti como cliente te beneficia, porque no vas a pagar, tu único esfuerzo es agarrar a tu animalito, que se supone que lo quieres y lo vas a procurar, y tu esfuerzo es llevarlo, a lo mejor gastar en camiones, llevándolo en una cajita en su transportín, y listo, porque la consulta te la están pagando, pero si ni así, y luego vienes a reclamar, no, las cosas no son así, porque son seres vivos, o sea, se pueden lastimar hasta con una raspadita que se den, y si son sensibles de por sí, pero pues te estaban dando dentro de la garantía, yo te lo pago, mi no te iba, y la consulta no iba a costarme 100 pesos, me iba a costar como 500 o 600 pesos, sí, no sé, y así como que se la estaba regalando, así como que no sean así con sus bichos, no sean egoístas, sean propietarios responsables, y hay varios que lo saben, porque tengo dos clientitos de que sus gequitos resultaron mamones, sus gequitos pogonas, ah, que salen los especialistas, sí, 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 los bañocitos, salen, salen de la casa, entran a un nuevo sitio, y es normal, se estresan, el cambio de sitio, les cuesta adaptarse, algunas son tímidas, son penosas, y a buscar, me pueden preguntar las veces que quieran, oye, sigue siendo, oye, hace esto, o sea, va a buscar opciones, qué temperatura tienes, ponle esto, hace esto, ofrécele esto, estamos en temporada de temperaturas bajas, el animal, aunque tú le tengas el foco de calor, siente los cambios, es algo instintivo, pero yo, cualquier cosa, avísame, entonces ya saben que me pueden estar molestando, o sea, tal cual, de hecho, de todos mis clientes, solo tengo una que literalmente me sigue preguntando por ciertas dudas que tiene en cuanto a una fogona que le vendí de esta temporada, y, no mentira, son dos, son dos personas, es esta chava que tiene una fogonita, y una señora que hace poco me llevó a su bequito para su primera revisión, agradezco mucho ese tipo de clientes, porque son los que sé que van a tener excelentes convicciones a los bichos, y que sé que yo estoy llevando un historial, tanto como propietaria de PIMS, de los animalitos, como médico también de esos animalitos, y puedo saber como que en qué estado de salud, y poder apoyarlos a ellos igual, por ejemplo, hace poco vino una preguntándome, oye, fíjate que he estado viendo que la fogona se la pasa durmiendo en un solo lado, y la fogona tiene menos de seis meses, entonces, por lo mismo que mencionó Gilda, pues que está bajando la temperatura, es muy probable que ellas lo empiecen a sentir, y vayan a abrumar, no es correcto que entren abrumación, las crías, después del año, adelante no hay ningún problema, pero antes no, porque pues pueden, o sea, hay algunas que todavía están aprendiendo medio a termorregularse, entonces, entran en abrumación, y pueden quedarse ahí en su abrumación, digo, para Mérida está un poquito cañón, pero puede pasar, para qué te riesgas, entonces, lo mismo le mencioné, pues, ¿sabes qué? eso te está indicando que está entrando a una abrumación, me pregunto qué es la bruma, le expliqué qué es la bruma, y le dije, ¿sabes qué? ponle un poquito más de tiempo su foco de calor, porque me dijo que nada más se lo mantenía tres horas, y tres horas, no es nada. Para un vestido diurno que está activo casi todo el día, así es, hasta que empieza a ocultar el sol. Entonces le dije, manténle mínimo seis, siete horas el foco de calor, y ve que su punto focal sea de 37 grados, a lo mucho, que no se exceda tampoco de eso, porque podemos causar golpe de calor en ellos, que muy bien, pues, fallezca el bichito. Y después de eso, todo súper cool, igual era un chaparro mañoso, porque es mañoso, y es consentido, porque muchas veces vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? No me están comiendo las ensaladas, solo quieren los insectos. Y empiezo a preguntar, es que me gana, pobrecito, y le doy eso y dicen, ¡ah, no! Entonces, no es maña del bicho, es porque ya lo consintieron. Son nenes consentidos. Son nenes consentidos. Uno aquí los tiene guerreros. Sí, porque ellos se entregan así, de que traen de todo. Hasta les mandas videos, mira cómo tragan. No es el que me trajeron una vez a atención. Es el que te decían, es que no está comiendo ensaladas, y llegó con gila, y veía que comía ensaladas. Le mandé video, ¿cómo de que no? Y yo, ¿cómo de que no tragan? Y yo, pues, claro, esos bichos les da, es más, hasta yo me encargo de darles un poquito más de porcentaje de ensaladas, para que precisamente no tengan ese problema. Pero llegan con los nuevos propietarios y los consinten. Se vuelven mañosos. No, no sean tan, sean consentidores, pero no se pasen. Así es. Sí, están esos, están los otros, los otros que te, los que no son clientes y te sacan la información. Ay, eso es como me echo. Oh, los detesto. Mira, hay algunos, hay algunos clientes que pon tú. Es que no, no son, si no te compran, no son clientes. Ah, es que no, no son clientes. Es que, bueno, es que igual hay clientes, hay clientes que son así. Que, digo, si ya compraste un bicho, pues sí, ya tienes el derecho de molestarme todo lo que quieras. Y es más, no molestia. Y no molesta. Uno se entretiene. Ajá. Y luego sacan sus chismecitos, me he echado unos chismecitos con clientes. Ay, no me he hecho. Es lo mejor. Buenísimo. Hay algunos que han salido en el podcast gracias a eso. Bueno, hay clientes que sabemos que hay, hoy en día hay una amplia gama de criadores de geocos y leopardo. Lo sabemos. Y lo mismo pasa con otras personas potenciales clientes, para que suenen pronto. Los potenciales clientes que son hijueputas. Los potenciales clientes esos sí son pelanas. Porque ahí va una tonta siendo la mejor la mejor parte de mí porque yo soy cero paciente y de verdad con mis potenciales clientes y clientes sale mi lado más amoroso posible y entendible para ustedes. Y ahí va de ¡Hola, buenas tardes! Y como que así súper style, positiva, amorosa. Y luego empezamos a ver las mañas que empiezan a atraer estos potenciales clientes. Que son ¡Ay, qué precio! Y ahí va tu pendeja. ¡Talí! ¡Ah, ok! Y que no sé qué. Y empiezan así bajita la mano a ver ¿y qué suplemento le das? ¿Y qué come? ¿Y qué tipo de encierro? ¿Y qué no sé qué? ¡Ya! Y nos sacan toda la perra información. Así, explí. Así, nosotros ahí sacando, desbordándonos. Toma, 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 todo esto. Toma, todo. Ten todo de mí. Ten todo. Aquí mi pasión. Ten, ten, todo. Vómito verbal ahí sacando. Mandas tu cosa, testamento así, explicado. Con emojis, así todo súper bonito para que nunca se sienta atacado y se sienta bien recibido. Y se sienta en un espacio seguro, así, así de bonito quiero mirar a mis potenciales clientes y me ven la cara de estúpida. Así, ah, bueno, chingo como el sticker, ah, bueno, chingo mi madre. Y luego vemos como que después de que no sacaron toda la información, van y compran con otro. Visto. Te dejan en visto. Te dejan en visto y a las, ya los, ajá, y como que a los minutos siempre te enteras. Porque hay algunos que a Japón tú hay algunos clientes que se vuelven como que cuates y los empiezas a seguir o hay algunos que por X razón un cliente o X pins te dice, oye, fíjate que bien y me mandan el bicho, ¿no? El nombre, perdón, el cliente. Y así es como te enteras de la traición. Sí, ese, ¿cómo, cómo? ¿Qué otras cosas hacen? O luego, o luego no, los que llegan de, oye, fíjate que me compré un guico con fulano de tal, o me compré un guico, no te dicen dónde. De dónde, ajá. A ver, son unos y te dicen dónde. Pero, ¿me puedes explicar todos los cuidados? Y yo antes era doña tonta. Así era. Doña pendeja. Ella sí era. Yo desde el día uno me hacían así, no, ala. Y yo, ah, sí, este, yo dije, bueno, así era tontita, este, de 17 años, todavía tenía inocente y tenía la mirada. y les decía, ah, sí, todo esto. Y luego, por ahí, te enteras, porque por ahí me lo contaban, de que ese fulano que te preguntó, ay, sí, donde lo compré, me explicaron todo. Obviamente no era, y no era yo, así como que yo, maldito, ingrato. Sí. Así, ¿qué haces? Besando a la lisiada. Qué hueviputazo. Y así como que, ah, no, bueno, chingo a mi madre, no, pues mínimo, ni las gracias me diste. Ah, sí, porque aparte, ni siquiera te dan las gracias. Así como que. O sea, después te sacan toda la información y ni siquiera se digna de decir, gracias. O sea, es como que te dejan en visto o te dicen, ok, y chingo a su madre, así todo súper seco, cortante, ok. Ok, así como que, bueno, mínimo, oye, gracias por tu tiempo y ya, y una carita feliz. Pero no, ni eso. No. Y así como que fue, dije, bueno, ok, no voy a perder mi tiempo porque, pues, el hecho de escribir, aunque mis dedos estén musculosos, o sea, mis dedos pulgares, porque yo no escribo con los pulgares, estén musculosos, pierdo tiempo, tiempo que puedo dedicar en observar a mis animales, atenderlos, limpiar, atender clientes de pedidos, o perder mi tiempo, este, estar en, este, haciendo ocio. Algo productivo contigo. Exacto, exacto, darme un motivo para mí misma. Para esto dije, no, ¿cómo lo? Apliqué, apliqué la silvanada. 250, y te doy toda la explicación que quieras, te doy la explicación biológica, la explicación científica, de que, ¿por qué tienes que ponerlo así? ¿Por qué asado? ¿Por qué vas a usar esto? Lo que tienes que hacer, todo. Digo, ya que, ya que pagas, te doy toda la explicación, así detallada, y si quieres, como que te mando los links, para que igual leas, o sea, y si tienes duda, pues, pues ya. Y te dejan de visto, y se ofenden. Y se ofenden. Además. Así como que, ah, bueno, pues, ah, como los que se ofendieron porque me enfermé. Cierto. Es neta, se ofendieron porque te enfermás. Se ofendieron porque me enfermé. No manches. Te juro, jamás, tengo tiempo, un montón, un chingo de tiempo libre, la verdad. Y me la paso limpiando los bichos, en la escuela, en la escuela. Y rara la vez, o sea, porque pues ya tengo mi consultorio aparte, pero también estoy, en diciembre regreso ya con mi consultorio, donde me tienen contratada. Pero pues, por ahí salen mis chambillas. Entonces, enferma, me cayeron fácil cinco a seis consultas. Fácil. Como si uno decidiera enfermarse. Ay, hoy me voy a enfermar. Y entonces empezaban a preguntarme de, oye, tienes consultas, que la quiero para bañar, y gracias a que nada. Entonces les explicaba a lo mucho que podía porque me daba demasiado dolor de cabeza estar en el celular. Y les decía, oigan, ¿saben qué? Tengo dengue, hasta lo avisé por todos lados para que, pues, uno, hay de dos, o prevegan, y sea la siguiente semana, o no venga. Y no pusiste dengue, pusiste, y aparte tenías dengue hemorrágico. Sí, mira, dengue hemorrágico. O sea, falta el colmo, no cualquier dengue. Dengue hemorrágico. Y este, y entonces les explicaba, oye, ¿sabes qué? Pues que, fíjate que me pasó esto, entonces te he movido a todas mis consultas para la siguiente semana. Y todos, 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 algunos me decían, ay, ok, alíviate pronto. Y yo, ah, sí, muchísimas gracias. Pero un chica tu madre. Y hay otros que de plano eran como que, ay, pero es que yo la necesito para mañana. Y es que era de, así como, toda dengosa, te voy a atender para que ahí me desmaye y aplaste a tu bicho. Y es como, oye, pero pues lo siento, ay, pues de nuevo, voy a tener que llevarlo con otro veterinario. Y yo, así, pues déjame, es mi culpa que me haya enfermado. Y yo, casi le dije, oye, perdón por enfermarme. Perdón, no sé, es mi culpa. Es mi culpa. Yo, yo me puse ahí. Yo le dije al mosco, ven y pícame. Te quiero estar encamada. Te quiero morir que estaba al por de la muerte. Y así pasó. Esos no tienen perdón de Dios. No, hay que ser conscientes, o sea. Y es que igual trato yo de mantenerme lo más sana posible, ni siquiera tanto por mis chambitas, sino por mis animales. Si yo me enfermo, no hay quien los cuide. Sí, hay unos que no son clientes, porque me creen desafortunadamente no más en esas cosas. Gracias, bebecitos. Pero hay unos que son nuevos y me piden, no sé, yo cierro a las ocho. O sea, a las ocho yo dejo de entregar producto. Hay varios a los que les he explicado. Mira, yo a partir de las seis, yo ya no preparo bichos porque estoy ciega. Y los que han ido a mi casa a cierta hora a recoger algún producto, ya listo. Saben que la luz del cuarto de los bichos es bien tenue. Es de esas luz leds, este, chacanacas. Y no es mi culpa, la casa es rentada. Esas luz les pusieron. Este de, y no las voy a cambiar porque no se han fundido hasta que se fundan. Y les digo, oye, mira, pero te lo preparo mañana tempranito, lo que a mí me da dolor de cabeza. Si preparo con luz muy tenue, me la, o sea, me canso la vista, estoy miope, no tengo 20 años ya, tengo casi 40. Y digo, y no, no estoy anciana, pero, pues la vista ya está dañada. Siempre la he tenido dañada. Entonces, un poquito de consideración. Entonces, hay varios que saben y no les digo, no hay problema, paso mañana, paso pasado. Está bien. Y yo al día siguiente, yo preparo sus botecitos y aviso, ya los tengo. Pasa mañana, oyo, mañana pasado. tampoco se pasen más días porque los bichos se mueren allá. Y otros, o sea, los que me dicen cinco minutos antes de que cierren, necesito alimento ahorita para, alimento vivo para ahorita. Y yo, no lo tengo preparado, si me hubieran avisado con tiempo, con todo gusto. y se ofenden. Me hacen prepararlo. Les aviso. Y él, y no se van, no, ya no lo necesito. Y yo, lo siento, voy a petocaselo. Y yo así, tiqui, 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 y trin, trin. Y así como que. No sé insultar al mayo, si no insultaba al mayo. Pelanacusquep, melenquep. ¿A poco eso son insultos? Según un amigo de mi generación, que se llama Saúl, sí. Melenquep, sí. Sí, sí lo había escuchado. No sabía qué significaban, pero ya los había escuchado. O sí. Este de, ¿cuál era el otro? No, mi mamá me enseñó uno, Sosela Wittl. Que eran los pelos de tu tibia. Está muy grosero. ¿Cómo es? Sosela Wittl. Sosela Wittl. No sé si lo estoy pronunciando bien, lo siento. Pero es maya. Es maya. Maya. Entonces. Hasta maya les enseñamos el día de hoy. Y no sabemos. Solo, a mí me lo enseñaron. Con trabajo me lo quiso decir mi mamá, porque, ay, no, está muy grosero. Entonces, o sea, como que, no sean así, sean más considerados. A veces yo también me siento, tengo días que me siento mal, que me da migraña, yo padezco migraña. Y les digo, oye, es que me siento muy mal. O sea, hay unos que es que mi, mi bicho hace tres días que no come. O sea, y me dan, y no, y me aguanto. Me dan ganas de decirles, oye, ¿y por qué te esperas a que tu bicho tenga tres días sin comer? Para ahora sí estar apuradísimo. Eso es el clásico de ellos. Y miren, ahí me voy a quejar, porque así es mi novio. Mi novio se quedó con una de las crías, que nació de la PIMS, porque le quería terror a los reptiles, entonces dijo, me voy a quedar con una, es una que perdió la colita de cola regenerada, me dijo, déjame esa. Está preciosa, se llevó de calle a todos, a todos los viejos de la PIMS. Y este, y me dijo, no, pues, y es el clásico, o sea, de que se queda un día sin comer la bicha, y hasta el día siguiente, dos días después, porque, pues bueno, ya está medio grandecita, entonces, tengo tanto problema. Pero es, si sabes que te queda poco, pa, qué hijo de puta, y luego se la hace a Gilda. O sea, ni siquiera es considerado, yo le digo, oye, pero es que ya es tarde, y pues, no, no, pero me dice, pasa mañana. Y ahí me ves ahí levantándome a las, a las seis de la mañana, sacando, porque tengo que atender obviamente a las seis y media, cuando mi, los días que mi doño no cuida a su papá, a mi suegro. Pues tengo que levantarme a hacer desayuno, entonces suena la alarma, me levanto, ah, pero no me deja levantarme, porque cinco minutos más, y yo así como que ya me quiero levantarme, pica la cola para levantarme. Entonces tengo que preparar desayuno, después tengo que salir a caminar con el perro, porque es parte de mis ejercicios, y porque pues el perro tiene que caminar, para que esté relajado, y ya luego llego y es preparado. Pero si ustedes cuando llegan a las nueve y media, diez de la mañana, ya están sus bichos listos. Entonces pasan, y digo, ¿puedo pasar? Sí, ya están listos. O si no, por ejemplo, estamos en la noche, y eso ya te lo aplico, te lo aplico una vez, que llegamos, y Hilda es la doña que se duerme a las ocho o nueve de la noche, aproximadamente. Diez, ya se pasó de su hora. Es raro que me duerma tarde. Ajá, es muy raro que se duerma tarde. Excepto cuando hay reunión, que sé que hay reunión. Ajá. Pero si no, por ahí de las ocho o nueve de la noche, ya la estás viendo así, con su carita así de... De iguana aplastadita. Sí. Y entonces recuerdo que ese día llegamos, y no me acuerdo, ah, venimos, vine a buscar a Norberto, porque hicimos colaboración con Norberto, y Chistorra, no es Chistorra. Con Chiswis y Chistorra. Ah, ok, con Chistorra y Chiswis. Y decidieron brumar las hijas de su pelar na madre, pero bueno. Si hubo cópula, tiene un esperma retenido. Esperemos. Pero pues bueno, ese día venimos a buscar a Norberto, y Rodrigo en ese preciso momento, tienes grillos, y la cara de Gilda así de que, te juro que en mi cabeza, yo estaba pensando, le está mentando la madre. Creo que ni siquiera le estaba mentando la madre, porque estaba, ¿qué? Procesando. Estaba en modo dormido ese día. Estabas súper cansada, porque tenía tus ojos. Y yo así de allá le meto la madre, y el sábado le dijo, ahorita vengo. ¿Qué los preparaste? ¿Por qué los preparaste y se los viste? Ah, bueno, es que hay unos, los tenebios sí, como los tengo que contar uno por uno, sí me cuesta mucho, y las, las, las lobster, porque las agarro con pinza, los grillos, he hecho el trancazo, y uno, dos, tres, pero así yo, ay, se me fue uno de más, ni pedo. Porque está muy oscuro el cuarto. Pasa de que se lo entregó y ya, si no, si pasa de que se lo dice en la noche, como a las nueve de la noche, y Gilda, te los preparo mañana, y él, ok. Pero bueno, es considerado, no hay pedo. Pérez, ¿cómo crees que los necesito para ahorita? O me escriben el domingo, los domingos yo lo chambeo. ¿Les contamos el del camaleón? ¿Qué te dijo que tenía para ahorita, quería el alimento y se murió? ¿El camaleón? No me acuerdo. Había un caso. Hoy venimos, pero miren, con todo. Con todo. Este, había un caso que Gilda me dijo, me mandó hasta los videos, y me dijo, Silvana, no me vas a publicar en ningún lado. Y yo, ok, no hay pedo. O sea, digo, no ubicaba al chavo, pero no sé por qué razón. X, el caso es que sabíamos que era un clientito de Gilda, que tenía ese vicio, o sea, de que tres días, cinco días después, está chingando con que le compren, grillos para ahorita, para un camaleón. Bueno, me acuerdo, es que como tengo varios de camaleones. Entonces, ajá, yo recuerdo que de la nada me dijiste, me mandaste el video, y me dijiste, oye Silvana, este bicho se murió de hambre. Y recuerdo ver al bicho, y era la cara negra, el abdomen negro, los ojos hundidos, y así de que, ese bicho se murió de deshidratación. No, ni siquiera se murió por hambre. Porque un camaleón puede aguantar chance, a lo mucho, 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 cinco, siete días, una semana, cinco más. Sí, sí ha sido, sí ha sido alimentado correctamente. O sea, y que tiene suficientes reservas. Y hablando de un camaleón ya adulto. Ajá, no una cría, se te pera en tres días. Una cría se te pera en tres días, sí. Pero un camaleón adulto, bien alimentado, con buena condición, y buen estado de salud, te aguanta sin problema, una semana sin comer. Entonces, me dijo ella, ¿tú crees que este bicho se murió en cinco días, por no comer? Claro que no. Y ya era un juvenil, no, o sea, no era una cría, era un sumadulto. Y yo, más o menos, ya empecé a acordar. Dije, ¿fue por deshidratación? O, hay de dos, porque creo que mostró el tipo de encierro, y era, no era vertical, era horizontal. Dije, y aparte tenía marcas como de golpes, o sea, como de que el bicho ya estaba tan deshidratado, que se caía y se golpeaba. Y curiosa, algo muy curioso de los camaleones, cuando están deshidratados, donde tú los toques, se crean marcas de la deshidrata, de tan deshidratados que se encuentran, y parecieran como si fueran moretoncitos, que le van creciendo, o saliendo, perdón, creciendo, que le van saliendo tumores. Y fue así de que, recuerdo que me mandaste el screenshot, donde le decía, ya no, gracias, ya se murió por tu culpa. No manches, no me acuerdo de ese, qué oso. No tiene que, qué caradura tienen. No sean ojetes. ¿Cómo van a dar cinco días del pobre animal? Y aparte, seguramente no lo atomizaron. Por eso, si van a tener un camaleón, para no estar atomizando, a menos que estés 24 horas en tu casa. Cómprate un sistema de riego. Cuesta $1,200. Está caro para muchos, sí, es cierto, pero te vas a ahorrar. Son $1,200. Que solo vas a, este, desembolsar una vez. Vas a tener un sistema de riego, donde tú ya no tienes que estar, ch, ch, cada determinado tiempo. Y sobre todo para el estado de Yucatán, que acá hay que atomizar como, o sea, si es manual, tienes que atomizar de cuatro a cinco veces al día. Es algo que te lo va a hacer de forma automática. Tú te puedes largar, a pasear, y esa cosa va a hacerlo de forma automática, a menos que se te vaya la luz, pero bueno, por un día que estés sin agua, no se muere, que se va un día, que se vaya la luz, un rato que se vaya la luz, al final eso regresa, y ya solo reprogramas. Te compras tu timer, se prende a tal hora, y se apaga a tal hora, porque si no, te va a estar regando las 24 horas. Compra tu garrafón, metes ahí tu bombita, y listo. Te ahorras trabajo, esfuerzo, dinero, y ya. Si el animal se te muere después, ya no quieres volver a tener uno, pues lo vendes. Y listo. Y listo, recuperas una parte. Eso también. Pero eso de, de que se por tu culpa se me murió, así como que. Todo bueno. Ese día creo que, no sé si me lo mandó en la noche, o no estaba en mi casa. No, te lo mandó en la tarde, me acuerdo bien, porque yo estaba, yo estaba en consulta, cuando me lo mandaste, y así como, analizando. Pero hay veces que yo, yo salgo, entonces no estoy, o sea, y si me lo mandan un sábado, yo después de las 3, no chameo, los sábados. Después de las 3, bye. Y los domingos no trabajo, porque necesito, somos humanos, necesitamos un tipo de descanso. Y lo tengo puesto en Instagram, mis horarios, en Facebook, mis horarios, y en WhatsApp, mis horarios, o sea, que lo pueden checar. Pero como la gente, nunca checa nada. A menos que sean chismes. Más. De la farándula. De la farándula. Ahí están, pero. Sonsos. Iba a decir, no me voy a brotar, pero. No sean así. Me ha estado conteniendo, desde que sé que tengo niños, que me ven. Pero si no, o sea, si tu animal, estás viendo que le quedan poquitos, no lo sé, que le queden 20 bichitos, o que ves que ya casi no hay, prográmate. Oye, mira, fíjate que me queda poco alimento. Este, programa tus tiempos, acorra a tus tiempos, y a tus horas, y ya sabes a la persona, a qué hora trabaja. Y si la persona no tiene, siempre tiene a varios. Ah, no tiene ahorita, bueno, pues me voy con fulano, de tal. Ah, no tiene, me voy con su tal. Entonces, tienes varias opciones. Porque a veces me escriben a una hora, en la que no estoy, porque tengo que salir a entregar algo, porque tengo que también, tengo que, soy señor, ama de casa. Tengo que hacer cosas en el súper, o sea, comprar la comida de mis bichos. ¿Cómo dice señor? Saco, pase al perro a veces en las tardes, a veces, o a veces me siento mal, me estoy muriendo, porque tengo migraña. Entonces, prográmense. Los domingos no me escribo, o sea, me pueden escribir para pedirme algo para el lunes, pero para el domingo no, no estoy. No existe, solo es mía. Es. Y a veces. Bueno, a veces. Como el sábado, el próximo sábado, que la casa va a ser tuya. Así es. El próximo sábado, me adueño de Pet Song. De una vez aviso, de viernes a domingo, de la siguiente semana, no voy a estar en Mérida. Pídame las cosas para el lunes, con tiempo. O para. Si un bicho desaparece, va a estar en Wild Care. Ya sé dónde va a estar. O me lo pueden pedir para recoger el viernes, antes de las tres. Porque a las tres, bye. Zarpas. Y de ahí en fuera, la casa es mía. Guajajai. Porque sí, le voy a dejar las llaves de mi casa. Entonces, para esas cosas, planense, porque son esos animales los que se mueren de hambre, no yo. O sea, yo con mucho gusto, con tiempo, yo lo preparo. Me pueden escribir en la noche, oye, para mañana, para tal día necesito, yo preparo el alimento. Y listo, ya lo pasan a buscar. O si no pueden pasar, también avísenme, porque luego el alimento se me queda ya. Ah, sí. Y son bichos, o sea, son insectos que están en contenedores más o menos de un litro, o de medio litro, dependiendo del tipo de insecto, con huequitos aquí. Se van a morir. Esos bichos, esos bichos, están vivos, como dicen, son seres vivos. Respiran, aunque sean, aunque tengan respiración por medio de la piel, por el exoesqueleto. Respiran, defecan, el alimento que les pongo para que de ese día, para que duren ese día, se pudre, y lo chupa, lo que, el sustrato que le pongo abajo, que es salvado de avena. Entonces, si me dejan los bichos una, tres, más de tres días, se empiezan a morir. Y no voy a estar allí, agarrado y regresándolos para otra vez la chinga de volverlos a contar. Entonces yo prefiero, ya opté por mejor, no pasan en tanto tiempo, si no me avisan, claro está, y los vendo, a otro que si los quiera. Porque los animales se mueren, y yo no los repongo. Porque, pues no es mi culpa. Entonces, si no pueden pasar un mensajito, oye, no voy a poder pasar. Paso mañana, pasado mañana, en tres días, y yo digo, ok, perfecto, este bote lo voy a vender, pero sé que tengo más, y cuando me diga, tal día paso, lo preparo, pero no me los dejen allá. Avisen. Caen mal cuando no avisan, de verdad. No cuesta nada. Detesto que no avisen, como me choca que no me avisen, porque luego ahí tienes a tu pendeja ahí sentadita. Digo, ya me paso. Ni siquiera sales. O sea, a mí me ha pasado que me dicen a tal hora, y no salgo. O sea, tenía compromisos a tal hora, y pues prefiero quedarme porque tengo un cliente que atender, y después pasan dos, tres horas después, y me avisan hasta el día siguiente. Ay, perdón, no te pude avisar. No te quitan menos de un minuto. Mandar un mensaje. Digo, yo ya la cagué. Tengo una señora que me estaba regalando bucarachas y se me olvidó pasar por ellas. Tengo tantas cosas en la mente. Perdón, si lo vio. ¿Lobster? ¿O tú vio? Lobster. Pero la regué, pero... Tú vio, sí me dolería. No, se me va, se me va. Está miedo que la niña tiene TDA. Pero sí. Pero no le hagan esos bichos, no los dejen más de tres días sin comer. Tampoco se pasan. Ah, ni tampoco, si se muere el bicho, no me echen la culpa. Yo no lo maté. O sea, por tres, por... no, por lenta. Por, por no. Porque no podías entregar ahorita, te falta vocación. Es que si estoy en el Walmart comprando el súper, me teletransporto y... ¿Qué es? Es como cuando, puta, yo estaba en Home Depot y me habló la... una cliente, estoy tan fuerte en tu casa. Y yo, ¿qué? Y ni me avisó, como Yeriwa, traja. Así. Sí, pero si estoy con un carrito del súper, no lo puedo dejar. Así como que, no puedo dejar la compra, la comida de mis animales. También tienen que comer. Beijitos. Entonces, no puedo, no tengo el don como Goku. No tengo el don como Goku ni tengo magia como Harry Potter. En terminaciones, ya. Avise. Exacto. Tenga la decisión de avisar. No más. Es lo único que pedimos. Podemos ser sus esclavos, pero avisen. Oh, sí. ¿Está con mis bichos? No, mis bichos. Justo lo que estaba hablando con mi practicante. Porque era de que, ah, sí, ya dije que hay otra persona que al parecer igual va a venir como practicante. de práctica profesional en la pinta y que no sé qué. Y yo así de puta, ¿qué les voy a poner a hacer? Porque están tan sanos mis animales. Nada más a limpiar cacas. Nada más para limpiar cacas. Pero, pues bueno, ahí van aprendiendo un poquito de manejo. Esta se fue. Yo terminé. Con conocimiento de manejo. No, todavía no. Ya casi. Este, tiene que hacer reportes. Tuvimos dos casos clínicos de, en los bichos, que fueron los ácaros en las bols, que como detestá, como detesté ese caso cuando fueron ácaros en las bols, y el hongo de nariza, y la nana, que por suerte ya está vio. Ya está, ya está chida nariza, pero. Bueno, eso cuando llevan a los animales a tiempo al veterinario, bueno, en tu caso, te autollevas tus animales al veterinario. Sí. Cuando los llevan a tiempo, evitan problemas. Ahí está el, este, el caso de la Pogonita, de este ave, que nunca me acuerdo su nombre. No me lo he llevado. No, la, estabas enferma, yo le dije, ¿sabes qué? Está enferma, no te va a poner a atender. Y creo que la llevó con Tony. Estaba llena de parásitos, porque le pregunté, ok, yo no soy veterinaria, pero ya más o menos conoces, de feco aguado, ¿cómo huele? Huele a popó normal, porque la, o sea, no es que huela bonito, pero huele a popó, normal, así que dí, ah, huele a popó. O huele feo, acedo, que lo hueles y te da asco. Digo, no es que la, o no de asco, pero no es algo que digas, ay, Dios mío, me muero. Pero cuando, sabes que hay algo, huele distinto. Huele diferente. Huele distinto, huele, huele, huele a cultivo acá. Huele diferente. Y me dijo, huele horrible. O bacteria, o parásitos, o algún tipo de, me dijo, huele horrible, asqueroso, tiene algo, llévala, o sea, no te estés esperando, la llevó y si tenía parásitos. Y a raíz de eso empezó a comer el animalito. Si no lo hubiera llevado, por el motivo que sea, el animalito hubiera empezado a empeorar y se hubiera muerto. De seguro tenía coccidias. Puede ser o oxiuros, que lo... Oxiuros no le, no le causa tanto eso. Deben de ser coccidias. ¿Quién sabe? Pero pues... O sea, no es que por lo general deben ser coccidias, ellos están bañados de coccidias. Ahorita lo que sé, que me han medio contado, es de los que andan criando erizos de Traspatio acá en Mérida. Que varios ya han salido con el síndrome del erizo tambaleante. el múbul. Puta, ya llegó el múbul acá. ¿Del erizo? Sí, ajá, del erizo. Sí, un amigo me dijo, ay, el erizo, no sé qué, tenía, se tambaleaba y lo tuvieron que sacrificar. Y era un erizo de menos de tres años. A los tres años ya se considera geriatra. Yo tengo erizos de tres años, ya cumplieron tres años, ya son geriatras y no tienen múbul. Una ya tiene catarata, o sea, una nubusidad en el ojo. Pero ve sin pedos. Come, está ahí ativa, andando. Pero ella es una eriza vieja. El múbul, o el síndrome del erizo tambaleante en erizos, es prácticamente lo mismo tipo de afección que tienen las serpientes, las ball pythons, spider y champán. Hay una versión. Solo que en el caso de los erizos, también es congénito, pero con los erizos sí hay tratamiento que se ha estado poniendo a prueba, pero es para toda la vida del animal, es paliativo, pero no te asegura que te lo va a dejar. O sea, que lo va a curar, pues, porque es algo congénito debido a las endogamias que han habido en el caso de erizos. Es que hay una enfermedad en el humano, no me acuerdo cómo se llama, parecida al síndrome del erizo tambaleante, que vas perdiendo las funciones. Que primero no puedes, o sea, empiezas perdiendo movilidad. Parkinson, no, no es Parkinson. Que empiezas a pedir movilidad de un brazo, luego empiezas a dejar de caminar, luego... Es que esas son atrofías musculares. No, no, es que no, es un tipo de... no sé, de humanitos no conozco. Esclerosis. Ah, esclerosis múltiple. O sea, la del erizo es parecida, digamos que es la versión de la esclerosis múltiple que le da al humano pasada al erizo. Sí, igual ellos. Es muy triste ver, o sea, digo, nunca, nunca he visto a un erizo en consulta que padezca de Wobble, pero pues ya conozco la enfermedad, he visto los videos, ya estoy familiarizada con ellos, si es triste. Y más en un erizo que creo que no tiene más del año de edad. Es que igual, el Wobble es muy parecido, por ejemplo, al cáncer. Es aleatorio. Es aleatorio y no te sabes en qué momento y en qué edad va a aparecer. Sí, pero pues viendo cómo los de traspatio los tienen acá que ya me lo han dicho. Les dan croquetas whiskas de gato. Todo bicho que sea criado de traspatio va a estar jodido. Va a estar jodido porque les dan los preparadores de alimentaciones, no hay medicina preventiva, no hay higiene, no hay correctos encierros y ojo que esto puede ser desde criadores de traspatio que por lo general los de traspatio son los que los peor los tienen, pero no se exentan las pimps. Conozco algunas pimps que igual los tienen así de la puta madre, pero pues bueno, no voy a hablar de ese tema. Pero pues cada quien. Pero pues cada quien, ¿verdad? ¿Quién soy yo para juzgar? Sí, pero esa es una de ya que me han... Por eso decidí pararle a la cría de... Le voy a parar a la cría de erizos un tiempo porque la neta es una friega. Es mucho desgaste. La gente que busca un erizo aquí no los, no los, no los, ya los han malbaratado mucho, no los, no lo valoran el esfuerzo de un encierro de un buen tamaño. Los encierros de mis erizos son de 120 centímetros de largo por creo que 45, 50 de ancho y están bien altos porque son como para conejos pero yo los uso para erizos. Enriquecimiento ambiental, sus costales, de sustrato o grado laboratorio que les compro que es el que uso para las ratas igual y los ratones. La comida, yo les compro comida de gato premium, yo les compro royal canino hills porque es lo que está dentro de las comidas de lo que leí, se les puede ofrecer cuando no hay, no les doy más sur y yo prefiero darles royal canino porque están bien y su medicina preventiva no tiene nada los erizos, o sea, gastar en medicina preventiva, platos, escondites, enriquecimiento, higiene, los limpio diario, cuando mucho, si un día me siento mal o no, un día no, puede ser que diga hoy no, por un día, porque sé que tienen agua y comida, pero casi siempre es todos los días los estoy limpiando, para que, están como reyes, dar de alta, darlos de alta cuando tienen crías, los papeles, para que, ay, está caro, van y lo compran con el güey que les da whiskas, los tiene ahí con este, viruta ahí de la maderería llena de polvo, ni siquiera los tienen con eso, yo los he visto que los tienen en periódico, peor aún, periódico, y se les nota la cara de los animales, literalmente cuando ves un animalito sano, la cara de esos bichos es como de que, casi casi de felicidad, y cuando están así puta, podridos los pobres de que los tienen mal, las caras de los animales, y hasta anímicamente los animales se comportan diferente, muy diferente, hasta en cuestión de pesos, los erizos de traspatio que he visto, están flacos, o sea, ni siquiera, ni siquiera llegan, o sea, no están flacos de caquésicos, o de, desnutridos sí, desnutridos sí están, pero son dentro de la media adecuada que deben de estar, están en un grado menor, un nivel menor a ese, están flaquitos, están delgaditos, y cuando son sanitos, te los entregan así como que redonditos, pero se les puede sentir todavía las caderas, están activos, están en manos, entonces dije, no, gorditos y bonitos, como los pingüinos de Manasca, entonces dije, no, le voy a parar, un tiempo, para los erizos, al fin y al cabo, todas mis hembras ya son geriátricas, así, sí, cierto, igual es eso, siguiente año, me falta mencionarlo por acá, siguiente año no voy a reproducir los gecos, los gecos que tenemos ahorita, que tengo ahorita disponibles, chifaron, son los últimos que van a ver, si es la siguiente temporada no voy a reproducir, solo tengo planeado una cruza y esa es secreta, porque es trabajo Gilda y mía, ahí se van a quedar, ahí se van a quedar, entonces ahí se van a quedar, porque sí tenemos que aguantarnos un chingo de tiempo con esas crías, pero sí, entonces ni me pidan erizos, no los voy a trabajar, las hembras ya, ya las, y dije voy a hacer el último intento a ver si se cruzan, las dejé tres semanas con el macho, no se embarazaron, entonces ya, las estoy pensando en ponerlas en adopción con criterios muy rigurosos, porque son hembras que están sanas, simplemente ya no son aptas para reproducir, son hembras muy sociables, o sea, se dejan manipular, no se hacen bolitas, solo creo que Gilberta es un poco así, al principio, pero después como que, ah, está bien, toca, toca, sí, no sé, ya no se embolan, las puedes agarrar, les hablas y salen así todas chismosas, pero sí voy a pedir requisitos, o sea, de que encierro tal, alimento, tienen que comprar el alimento, su casita, o sea, invertirle para tenerlas bien, los últimos tres años de vida que les queden, y si nadie las quiere, pues me las quedo, y ya se mueran de viejitas, exacto, tal cual, como que, tan suficientemente sanas como para que estén, vayan a un lugar peor, las van, tienen que tener como princesas, cuidadas, exacto, excelente, pero sí, pero pues bueno, ya nos quedamos sin plática, estuvo bastante chida, el día de hoy, y larga, creo que sí estuvo, sí estuvo larguita, el chismecito del día de hoy, y nos vemos, en un siguiente video, no sé cuántos, cuántos, este, episodios nos falten, de dos, es este y uno más, es este y uno más, ah bueno, mira, pues bueno, no faltamos tanto, para regresar el siguiente año, ah sí, para regresar el siguiente año, el que llegue a acumular el chisme, sí, es que déjenle, déjanos chance, es que, el chisme y armarlos, los temas bien, el siguiente tema, va a ser uno más educativo, sí, todavía estamos viendo cuál, pero sí va a ser, va a ser uno más educativo, es que sí tenemos algunos, bastantes armados, pero luego se nos va el pedo, y se nos olvida, sí, el este, el educativo, el amigo Zúñiga, dio el tip, dio el tip, dio, Serjito, de Quali, hola, pero pues bueno, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana, en su canal favorito, en su podcast favorito, porque sé que es su favorito, yo lo sé, en el fondo de sus, de sus chones, de sus chones y de su corazón, y nos vemos, bye, chao,